Vamos con Ollanta, honestidad para hacer la diferencia. El gas de camisea es un insumo energético de la más alta importancia que nos permitirá un mayor abastecimiento de fuentes internas y a la vez sustituirá el petróleo caro importado en las industrias y en las centrales eléctricas. Proponemos también una masificación del consumo de gas natural, como en Colombia y Argentina, para llevarlo a los hogares y a centenares de miles de automovilistas y taxistas que pagarán 50% menos que los precios actuales de la gasolina. Por ese motivo, es indispensable que se cumpla con la legislación vigente que establece claramente la obligatoriedad del abastecimiento del mercado interno. Así, la exportación del gas solo podrá llevarse a cabo una vez que se haya cumplido con esta condición, lo que repercutirá favorablemente en la economía de la mayoría de la población peruana. Vamos con Ollanta, honestidad para hacer la diferencia.